Música El intendente es, digamos, terminar con los perros en situación de calle y para poder terminar con perros en situación de calle y que concientizar a la población de que la esterilización, la castración es indispensable Tenemos que trabajar, digamos, descentralizar la castración hacer castración masiva, cuanto más vecinos se puedan acercar a la castración mucho mejor seguir con las castraciones en la clínica como lo hacemos de lunes a viernes pero trabajar mucho en una campaña de concientización de lo importante que es que los animalitos que tengamos estén esterilizados El municipio hace muchísimos años que presta este servicio muchísimos años que tiene esterilización gratuita Nosotros en la clínica tenemos atención de lunes a lunes feriados de 8 a 20 corrido atención médica veterinaria castraciones por la mañana y por la tarde y una guardia pasiva desde las 21 horas es hasta las 7 de la mañana del otro día o sea, la guardia pasiva que significa que un vecino llega a la clínica o llama por teléfono con una urgencia la persona que está de turno en la clínica llama al veterinario de turno y el veterinario concurre a atender el animal Mi nombre es Pamela Dreger, de la dirección de zoonosis de la municipalidad Estamos en la sociedad de fomento de Río Encantado una jornada de castración y vacunación antirrábica Arrancamos 8 y media, igual ya la gente y los perros estaban tempranito gatos también Quiero agradecer en particular a una de las voluntarias de la dirección de zoonosis de María Rosa Reguera que se encargó de la difusión casa por casa una semana antes para que todos los vecinos se enteren El año pasado estuvimos con protenencia de nación siempre la concurrencia es muy buena y los vecinos siempre están muy bien predispuestos La mayoría de las ciudades de fomento cuando se hace así casa a casa la de difusión, lo que buscamos es que sus vecinos traigan sus mismos animales Hoy en particular no hay proteccionistas, son más que nada vecinos que traen a sus propios animales Hay que prevenir, por eso siempre todos los días en la clínica se vacuna de lunes a lunes ¿Cómo prevenimos los perros callejeros? Castrando las mascotas que tenemos en nuestra casa y lógicamente que si algún vecino colabora trayendo al comunitario que tiene mucho mejor y en unos años vamos a ver la diferencia Sin la ayuda de los vecinos es imposible poder hacerlo solos es un trabajo en conjunto La clínica veterinaria no existe en otro lugar y que la dirección de zoonosis se encargue de esto la verdad que es muy importante y destacable es más, siempre nos llaman de otras provincias de otros municipios para ver cómo formamos esto Obviamente que le decimos que es gracias a la gestión del intendente y que fue el que nos dio los medios Mi nombre es Luis Ignacio Martínez soy director de la clínica veterinaria municipal Vamos a hacer una jornada de castración y vacunación en la sociedad de fomento Río Encantado Una buena concurrencia la gente se acercó, hubo buena difusión así que está bueno, va a tener efecto La idea es, bueno, concientizarse Venimos acá a los barrios a castrar La vacunación antirrábica eso nosotros lo hacemos todos los años Verazategui tiene campaña que sobre todo la refuerza en la última parte del año en octubre, noviembre, diciembre Esa es una campaña puerta a puerta Así que es muy importante porque, bueno, siempre el concepto que nosotros queremos remarcar que es un tema de salud pública el tema de la rabia La rabia no está erradicada simplemente está controlada y la única forma que tenemos de controlarla es a través de la vacunación y consideramos que, bueno que tenemos un buen estatus de vacunación así que, bueno, la idea es este año repetirlo y salir puerta a puerta Si te pudieras encontrar Una pieza de open mind Pero, no, no pasa todo el tiempo Dos años han llegado y han ido Así no volveré con los abiertos Y me puse a través de otra línea en el hogar paraguayo Esta es una institución que representa una colectividad pero que está abierta a toda la sociedad de Berazategui Estuve cenando con ellos hace un tiempo y jugando al truco y le había comprometido un subsidio que es para terminar una pared de la canchita que tienen ellos aquí Y, bueno, hoy estoy cumpliendo Le traje el subsidio que nosotros tenemos en la Cámara de Diputados Todos los recursos que tiene la Cámara de Diputados para los legisladores yo los traigo a Berazategui y los reparto entre las instituciones Sin instituciones no hay gobierno No hay gobierno posible La institución es el eslabón entre el gobierno y la gente Es el intermediario más que necesario para poder llegar a los ciudadanos y para poder hacer cosas por la comunidad Yo soy Palavecino Alfredo Soy el presidente de la Sociedad de Fomento de Kennedy Sur El doctor Juan José Mussi para nosotros es todo Empezamos acá hace 3 años en reabrir la Sociedad de Fomento y el doctor Juan José Mussi fue el primero que llegó acá a traernos una recreación para los chicos para los jóvenes para sacar a los jóvenes de la calle y con eso empezamos comprándonos metegol una mesa de ping-pong de todo lo demás y desde ahí pudimos arrancar con los vecinos así que para el doctor mil gracias como se lo dije hace un rato y seguir agradeciéndole siempre porque siempre está como ahora que nos trajo un subsidio para terminar de cerrar la Sociedad de Fomento para seguir trabajando La actividad que tenemos todos los sábados se le da el desayuno a los chicos y el último sábado de cada mes se festeja el cumpleaños comunitario de todos los chicos que cumplan el año en ese mes y después también tenemos clase de apoyo escolar los días martes y los días jueves de dos de la tarde en adelante estamos trabajando para el barrio y con el barrio estamos tratando de hacer llegar toda la gente que vengan empezamos con los chicos pero queremos que todos los vecinos se lleguen a la institución que esta es de los vecinos es de los vecinos y es para los vecinos y para el día del niño estamos juntando juguetes recibimos donaciones y estamos buscando las donaciones juguetes usados juguetes que no estén deteriorados nosotros los reacondicionamos y con eso vamos a festejar el día del niño dentro de dos semanas el subsidio nos viene perfecto para poder terminar todo lo que estamos haciendo con el tema del techo y las paredes que nos faltan con eso estaríamos con la sociedad de momento cerrada ya la inclemencia climática ya nos afectaría tanto al doctor Juan José Mussi no hay palabra de agradecimiento que alcance para decirle lo que significa para nosotros que no hay Un pie de mente abierta Pero no pasa todo el tiempo Dos años han venido y han ido No volveré con los brazos abiertos Y me puse a través de otra línea Estamos en el Centro Cultural Rigoló Y estamos con una función de la extensión de las mariposas Es una obra que se estrenó el año pasado en el Verazategui, ese teatro Y después fue seleccionada para un festival mundial de teatro adolescente Y luego la hicimos a fin del año pasado y este año Y ahora la volvemos a presentar Pero la presentamos además con un trailer De otra obra que hacemos con el elenco de adolescentes Que también quedó seleccionada para el festival mundial de teatro adolescente Y se estrena el 6 de octubre En el Teatro 25 de Mayo en Capital Un hermoso teatro como para 600 personas Esperemos poderlo llenar Y la obra se llama Teleciada Rezabaile Nacional El elenco se forma con alumnos De los talleres de la Secretaría de Cultura La mayoría de los chicos son del taller de adolescentes avanzados Y ahí se hace una selección De acuerdo a la cantidad de chicos que se necesitan Y al tipo de obra que se necesita Se hace como una especie de casting interno Y ahí quedan un grupo Pero la idea siempre es que se vaya renovando el elenco O sea, los que por ahí este año no quedan para un elenco Tienen la posibilidad del año siguiente Y de esta manera La mayoría de los chicos que pasaron por los talleres De adolescentes avanzados Terminan estando en algún momento en el elenco El nuevo proyecto se dio justamente este año Cuando Mario Marina hace el casting Y yo dejé de estar en el taller Pero bueno, por una invitación de él Acepté ser asistente y ayudar en todo lo que es la obra Y los detalles Está bueno porque te ayudan un montón Tenemos, por ejemplo, para el vamos que venimos Para el festival Tenemos traslados Y todo el apoyo incondicional de la municipalidad Por suerte y de cultura La extensión de la mariposa ya se hizo en capital en el festival Y este año la hicimos ya por segunda vez Tenemos una invitación Todavía no está confirmado Pero tenemos una invitación para un festival en Chile Pero todavía no puedo asegurarlo Estaría buenísimo Y vamos a ver Y esta obra, la idea es hacerla Algunas veces este año en el festival Y continuar con la obra del año que viene Incluso ir a periferia Y no solamente presentarla acá Sino en otros lugares ¡Gracias! 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 Estamos en el complejo Los Privilegiados, acá en Plátanos Para hacer un encuentro con un grupo de la selección uruguaya Que por cuarta vez Que por cuarta vez elige Berazategui para venir ¿Cómo se ha entablado esta relación con este equipo? Se entabló hace unos 4 o 5 años A través del señor Osvaldo Espotorno Que ellos conocían desde hace mucho tiempo A Cardenales, que es el grupo de la selección de Uruguay Y él buscaba un equipo de Argentina Que atendiera el desarrollo y la amistad deportiva Con respecto al softball Y le dijo que el lugar adecuado era Berazategui Nosotros orgullosos de que él pensara en nosotros Los recibimos por primera vez con un equipo infantil Y desde allí se entabló una relación muy larga En realidad nosotros viajamos a Uruguay hace dos años Con una selección nuestra Y a partir de ahí, todos los años Organizamos algo para vernos Este año tiene la particularidad De que se animó a traer la categoría mayor Que es una categoría difícil de encontrar Y en un deporte que es el softball Pero con algo particular Se llama slow esta actividad Internacionalmente tiene dos categorías Mayor de 35 y mayor de 45 Argentina es campeón en masculino En este deporte Y en femenino está todo muy en pañales Y como a Berazategui estas cosas le gustan Empezamos a ser precursores de esta situación De un slow femenino que hasta ahora no existía La Sategui nos recibió de la mejor manera posible Como siempre, como ahora Y ahí empezamos a conocernos Los chicos se hicieron muy bien Empezamos con la sub-15 Sub-14, sub-15, mixta Y se hicieron recontra amigos Que siguen siendo amigos Los chiquilines se aman Yo amo a los gurises de acá Y bueno, mis gurises se desaparecieron Pero ellos se siguen haciendo amigos igual Si me encuentro, va a ser más difícil de todos Porque nos van a apestar un pitcher de faz Porque mi pitcher de faz no pudo venir Y vamos a tener esa suerte Es handicap, digamos Que tenemos una pitcher que es una pitcher excelente Es una gran amiga que es Barbie Que fue pitcher de la selección Y bueno, vamos a ver que hace la chiquilina Va a hacer todo lo posible Y siempre se quiere ganar, por supuesto Independientemente de que sea amistoso Tratamos de hacer las cosas lo más competitivamente posible Y divertida Para que el juego no sea solo Digamos por la gloria Sino tratar de tener la gloria Siendo divertidos Generalmente el juego LEF Que sería el número 7 Cuando venga el cuadrilátero Y de vez en cuando Rotamos para que no solo nos estanquemos en una posición Sino que practiquemos todo Estuvimos jugando slow con las chicas de Uruguay Así que ahora vamos a jugar al fast Y vamos a ver Hay que ver como pichean Y las expectativas Como siempre, como que dije Divertirnos, pero ganar Si, 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 si It just don't happen all the time Two years have come and gone So don't come back with open arms And put me through another lie Cause you and I were building castles in the sky And every waking moment I would sit and wonder why The ice in your veins won't melt It made me realize That I won't get to see you tonight One night I had to choose Between you and misconstrued But I couldn't see into the light You said we'll have to see But I didn't take it seriously A losing cause, a losing fight Cause you and I were building castles in the sky And every waking moment I would sit and wonder why The ice in your veins won't melt It made me realize Ya llega la segunda edición de la Feria Solidaria Reciclo Especial Día del Niño Divertite en familia Show de veras circo Mini granja Y juegos recreativos No te olvides de traer tus rollers o patines Vení con tu mascota Con correa y bozal Y trae mate El domingo 21 de agosto Vení al Centro de Actividades Roberto de Vincenzo Calle 18 y 148 De 15 a 19 horas Y encontrá el regalo ideal No te pierdas el show de la banda de las corbatas A las 15 horas Informate más en www.verazategui.gov.ar Verazategui Recicla Municipalidad de Verazategui Agua de mesa envasada MUL Agua pura, fresca, natural Entrega a domicilio sin cargo Pídala ya Al 4223-4454 O 4215-5739 Disfrútela en su hogar En su empresa En la escuela En un centro sanitario En todos lados Agua MUL Agua de mesa envasada Agua natural Para todos los hogares Recuerde 4223-4454 4215-5739 Si usted está pensando en hacer un viaje No deje de ir a quienes más saben del tema Mérida Travel La agencia de turismo por excelencia ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calles 148 y 11 En pleno corazón de Verazategui Una de las mejores empresas de turismo de la zona sur Mérida Travel Organiza su viaje Y usted solo tiene que disfrutarlo Los papeles higiénicos y rollos de cocina family Están realizados con papel reciclado Porque queremos lo mejor Y queremos a nuestro planeta ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina family ¡Animate a probarlos! Papeles higiénicos y rollos de cocina family Para qué ir lejos si la más amplia variedad Y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas Supermercado Los Ángeles Haga su pedido al teléfono 4258 O por mail a pedidoslosangeles.yahoo.com.ar Soy Adriana Martínez, docente de la EP43 En esta mañana nos acercamos para que los chicos supieran, conocieran un poco más sobre esta organización, sobre el municipio Lo han visto a Patricio recorrer la escuela en varias oportunidades Y ellos querían ver dónde trabaja él, qué otras actividades se realizan acá Pudieron organizar, digamos, un poco la estructura de cómo se decide, cómo se lleva a cabo cada proyecto Y qué prioridad tiene el vecino en esta ciudad El sentido que se les da es realmente poner en el lugar de responsabilidades de chicos Su criterio, sus decisiones Digamos que a medida que crezcan puedan tener oportunidad de aprender más Y de decidir realmente con responsabilidad lo que dicen Y concuerde con lo que hacen, digamos El reciclaje, digamos, año tras año Siempre, aunque por ahí no sea en el año Saben que sus compañeros de otro grado lo están haciendo Y siempre lo conocen porque, digamos, como que se incluye toda la escuela Porque tienen que juntar tapitas, por ejemplo, para hacer un mural ahora a los nenes de sexto Y toda la escuela participa para poder hacer el mural afuera de la escuela En el pared donde afuera de la escuela Así que, digamos que se incluye toda la institución cada vez que hay un proyecto De manera que la aplicación con el sentido de la escuela Y una creación de la escuela Y eso sí que no se cambia en el espacio Y la clase de entonces Y todas las horas que llegan a la escuela Y en el tiempo Y en el tiempo Se essa una vez Y en el tiempo Y en el tiempo Y en el tiempo ¡Suscríbete! Yo soy la Presidenta de acá del Centro y estamos festejando los 13 años de la institución. En el abril del 97, en la Sociedad de Fomento a los Pinos, después pasamos a otra casa, después pasamos a una unidad básica, después nos fuimos de ahí a la casa de la Presidenta que era en ese momento, Telma Formento. Después de ahí, el lugar era muy chico, ya no se podía estar porque ya era mucha la gente que venía. Entonces, compramos este lugar. Compramos este lugar, quedan tres locales, que después los fuimos arreglando, tirando las paredes y de a poco vamos haciendo el centro. La Municipalidad siempre nos ayudó, siempre nos ayudó. Gracias a eso íbamos juntando la plata, íbamos guardando la plata en el banco y gracias a eso pudimos comprar esto. La idea nuestra es hacer el galpón al fondo, hacer el tinglado para hacer un salón, esa es la idea. Por ahora tenemos actividades, que es yoga, tenemos masajista, tenemos pedicura, enfermería y bueno, y acá los viernes a la tarde nos juntamos a tomar mate, a charlar, a pasar bien con la gente que está sola, viene a estar con nosotros. Se formó acá una pareja que se casaron, Rosa e Ignacio, y así, gente que viene sola, aburrida, que no sabe qué hacer, la hacemos reír un poco. Esa es la misión de nosotros, de que estén juntas, de que no se sienten solas. Mi nombre es Poggi María Teresa, soy la secretaria del centro. Primero funcionaron en la casa de una vecina, como se acercaban muchos vecinos, ya directamente las señoras ya no tenían más lugar, entonces consiguieron por intermedio del presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio que les permitiera reunirse ahí en ese sector. Bueno, más o menos fueron funcionando, fuimos a hablar con un vecino del otro barrio, de los manzanos, y esto estaba en venta, y con eso pudimos comprar acá. Por eso, el 28 de agosto del 2013 firmó el boleto de compraventa. Y para nosotros, como comisión, y comisión antigua, es un orgullo tener esto, la verdad. Y yo soy una de las que está siempre, más o menos es... En este momento, la señora presidenta, ella asume distintos presidentes, pero vos tocás lo último, ¿viste? La señora presidenta, Telma, Berta de Bien, asume como presidenta en el 2007, que es hasta el momento que está ella. Y algunos hubo cambios, gente que se fue, gente que se retiró, se fueron cambiando las distintas comisiones. Ahora la comisión es nueva. Hace un mes que empezamos toda la comisión nueva, con unos cuantos cambios. A veces nos tenemos que reenir. El tema es que a veces los abuelos se enojan por esto, por aquello. Siempre hay esos temitas. Y que esa gente se va. Mi punto de vista es, las personas nos vamos, porque cumplimos nuestro ciclo. Las instituciones tienen que seguir. Y que es como que, viste, el abuelo se acerca. Estamos mamate los viernes, nos reunimos a la tarde, charlamos. Tenemos que el municipio nos otorga una vez por semana. El programa de viejos son los trapos, que nos vienen a buscar. Nos llevan a esniafas, nos traen de vuelta. Los profesores son de 10. Muy buenos chicos. Otra es, a veces festejamos cumpleaños. Más o menos cada dos o tres meses se festeja un cumpleaños de abuelos acá. Y se reúne. La verdad es que está muy lindo. Este es como que... Acá tenemos equipo de salud también. El equipo de salud lo otorgó el PAMI. También manejamos con el PAMI. Tenemos enfermera, pedicura, masajista. Ahora teníamos un tiempo con yoga, pero ahora la chica se fue. Ahora vuelve. Otra vez la de yoga empieza de vuelta. Es todo, es como que... Todo tenemos que estar así manejando. Es linda la actividad que sale. A mí por lo menos me encanta. Y siempre dije. Yo tuve muchos problemas y familiares. Y a mí el abuelo, el abuelo, los compañeros, me dieron una fuerza y unas ganas para seguir. Y no dejar. Yo soy una, viste, la que... Sí, el doctor Mussi cuando hablo que viene le digo, para mí está inmigable a tierra. Y te digo que me quieren un montón. Soy Alicia Ramírez. Soy vicepresidenta. Hace 11 años. Calaboramos acá. Y bueno, día a día colaboramos para que crezca el centro. Y vienen los socios. Y para darle bienestar a todos los abuelos. ¿No? Como yo. Yo también soy abuela. Y bueno, y le damos gracias también al intendente, al municipio. Y al señor Diego Bravo, que es intendente, concejal del barrio Los Pinos. Y que también nos ayuda, ¿no? Nos ayuda con la cooperativa para que no vengan a pintar, a arreglar algo que no. Porque somos más mujeres que no tenemos hombre casi. Para los abuelos tenemos pedicura, masajista, enfermera. Tenemos yoga. Y también folclore. Van a dar ahora. Y los viernes nos juntamos y compartimos con los abuelos. Todos los viernes venimos. Para nosotros es muy importante porque hay muchos abuelos que están solos. Entonces, día a día tratamos de darle lo mejor, ¿no? Para que ellos vengan y compartan. Hacemos locro. Vamos de viaje, de paseos. También salimos. Y a veces jugamos, juegan las cartas, juegan el chinchón. Y cuando siempre hacemos, a veces asado. Y así para compartir, para estar juntos. Y porque hay muchos abuelos que están solos y necesitan una compañía. Entonces, siempre estamos acá nosotros para ayudarlos. La alegría. Yo vengo, vengo siempre. Tenemos muchos centros desnubilados, muchas instituciones. Pero siempre que puedo estoy acá. Acá empezamos de la nada, con la gente de la comisión. Empezamos de la nada y después ya está todo esto. Y seguimos trabajando. Y ustedes siguen trabajando. Y el municipio con las cooperativas nos ayuda. Nosotros con Patricio decimos, apuntamos a cuidar a los chicos en época de crisis. Y a los abuelos, tenerlos lo mejor posible. Que disfruten y que no se sientan solos. Hay que juntarse, unirse. Nosotros, los cumpleaños, en el entario. Ustedes saben que hacemos lo de solos y solas. Sacamos de un lado los que están solos, de otro lado los que están solas. Muchas que quieren ir. Muchas más mujeres que hombres. En las solas así, en los solos así. Pero nos sacamos para ver si desde el municipio se hicieron con esos dos matrimonios. Con el solo sensual. Y siempre tratamos, reitero, de que ustedes estén bien. Que se divierten. Gracias. 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 www.verazategui.gov.ar Verazategui Recicla. Municipalidad de Verazategui. www.verazategui.com